¿Qué tal amigos de Track Running Review? Estamos aquí en Transvulcania 2019, de hecho estamos en la parte final del kilómetro vertical, ahora darán los premios y con Remigio Huamán, un clásico ya de Transvulcania, lo hemos visto en Ultrapirineo muchas veces en C-Gama, de acuerdo, un corredor muy constante, también especialista en carreras por desierto, etcétera, etcétera. Remigio, ¿cómo estás? ¿Cómo llegas a Transvulcania? Bueno, después de mucho tiempo aquí con ustedes, con Track Running Review y sí que estamos de vuelta por tercera vez aquí a Transvulcania, en 2017 vine, entre séptimo y el año siguiente vine y no había terminado por una lesión que tuve, pero ahora vengo con muchas ganas de hacerlo bien, porque había corrido la Maratón de Sables en Marruecos, Fuerteventura, Volcano, varias carreras por etapas, sí me ha ido muy bien y me siento física, mentalmente en buenas condiciones, espero el día sábado hacer una buena carrera aquí en Transvulcania. Bueno, además Remigio, todo el mundo recordará cuando entraste en 2017, sexto o séptimo, ¿no entraste? Porque corriste con unas zapatillas de asfalto, ¿sí? Sí, sí. Ha aprendido la lección deciros que va con zapatillas de trail, ¿eh? ¿Con qué vas a correr? Sí, bueno, esa fecha corrí con asfalto, pero ahora ya voy con Terrakir 4, no sé, como siempre menciono de que las zapatillas, lo que están en la tienda, en el mercado, están hechos para cada terreno, para, si es para trail montaña, está aquí, para asfalto es para asfalto. Pagué caro por haber corrido con zapatillas de asfalto, terminé con pacientes plantar, ya estaba de buen tiempo lesionado, pero ahora con esas tantas experiencias que pasé ya he aprendido y vengo a pelear la carrera del día, sábado sé que va a haber mucho nivel, hay muchos corredores, ni estoy dentro de los 10 de los de élite, pero yo voy, yo voy a hacer mi propia carrera, espero haber entrenado muy bien la Volcano Ultramaratón con Zahid, corrimos 6 etapas con mucha intensidad y había una etapa donde cabía mucho desnivel negativo y me imaginaba, yo me imaginaba estando en Roca de los Muchachos y que al final saqué unos minutos a Zahid, casi 30 y me siento muy bien para bajar también, espero llegar con mucha pierna a Roca de los Muchachos ese sábado. Sí, eso te iba a comentar, Remigio, tú que eres un especialista ya en esta carrera, ¿dónde crees que es el sitio clave, el sitio donde dices aquí tengo que llegar bien para intentar estar delante? Bueno, cada año que pasan voy madurando psicológicamente, los chicos van creciendo, mis hijos me dan más fortaleza para afrontar, me siento muy bien, si son zonas un poco corribles, dependiendo el cuerpo como me sienta, no hay un lugar específico donde para un poco presionarlo, pero sé que si me responde mi cuerpo a partir de la mitad de la carrera y yo sin miedo voy a meter un poco de presión a la carrera y si vamos, cómo va la marcha hasta Roca de los Muchachos es la parte más alta y en ahí es ya llegar con pierna para bajar toda esta bajada que nos espera hasta aquí y sé que la última parte ya con la adrenalina llegaremos muy bien a la meta. Bueno, es que Transvulcania se caracteriza por una bajada de unos 20 kilómetros, creo que nos han dicho, y unos 2.400 negativos que de hecho bajan por aquí, por el kilómetro vertical, digamos, para abajo. Remigio, mucha suerte el sábado, nosotros te seguiremos de cerca como siempre y bueno, a ver si esta vez tienes más suerte que la última vez que te vi, que tuviste la lesión e incluso en Ultrapinio también has tenido problemas, si todo sale bien, seguro que estás delante, Remigio. Sí, el objetivo es eso, he pasado de muchas situaciones un poco no tan buenas, abandono, lesión, descalificación, cortaviento, N cosas aquí en Europa y tantos intentos, espero que el día sábado se concretice con una sonrisa para llegar a la meta. El objetivo es eso, he salido con ese objetivo bien en claro de que voy a pelear desde el primer segundo hasta el último, hasta llegar a la meta, no voy a darme por vencido ningún kilómetro, sé que mi cuerpo está preparado para afrontar. Que haya calor, lo que sea, mi cuerpo, ejemplo, en sables correr encima de 45 grados, sé que el calor no va a ser ningún problema. Espero que mi cuerpo se sienta muy bien el día sábado y para pelear de igual a igual a todos los cracks que van a estar aquí. Seguro que sí, Remigio. Pues nada, Remigio Huamán, un corredor a tener muy en cuenta y yo creo que sobre todo si sale un día cálido, que parece que sí, con altas temperaturas, corredor a seguir. Muchas gracias, Remigio, como siempre. Muchas gracias, estamos ahí en contacto para el transcurso del día de mañana, el día de la carrera y gracias. Seguro que sí. Gracias, Remigio. Remigio Huamán.